Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerde, esté ingresando a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones El sindicalista Roberto González de la CST Y los empleados despedidos de la Alcaldía de León Señalan a Gustavo Porras De los despidos masivos Que se están realizando en esta municipalidad Así lo vemos en el siguiente reporte De Radio Darío Según Roberto González de la CST Daniel Ortega le habría dicho Estamos en eso Referente a corregir los despidos recientes En la Alcaldía de León Sin embargo, la orden en la cúpula del FSLN Para apartar a los empleados de esa municipalidad Fue dada por Gustavo Porras Afirman los perjudicados Con estos despidos Se está enviando al trabajador y a su familia A morirse de hambre Y eso no es sandinismo Cuestionó el sindicalista Despedir a un compañero trabajador Sin causa justa Es mandarlo prácticamente a morirse de hambre A él y a su familia A él y a sus hijos A ella y a su familia A ella y a sus hijos Los despedidos en su mayoría militantes El FSLN acusan a Gustavo Porras De estar detrás de los despidos En la municipalidad ¿A quién vamos a recurrir? Si el culpo mayor que tenemos en Nicaragua Que tiene todo manipulado Se llama Gustavo Porras Donde vayamos está él Donde pongamos la boca Allí está él Nosotros le pedimos al comandante Que en realidad Nos escuche Y que nos dé una respuesta Por su parte Benito Méndez Una de las personas apartadas en la alcaldía Hizo un llamado a la corriente que lidera Daniel Ortega Para intervenir en la comuna Contra los atropellos Y el estrés colectivo Que asegura Se ha generado En los empleados De la alcaldía Que el comandante Daniel Ponga coto a este asunto Los trabajadores de la alcaldía Más de 600 trabajadores Están siendo Tienen un estrés Colectivo De tanta situación De atropello Que se están dando En la municipalidad de León Jairo Pérez Trabajador de Obras Públicas Despedido de forma reciente Aseguró que en enero pasado La alcaldía Reclutó con contrato permanente A más de 300 trabajadores Que estuvieron en los tranques Y que ahora Ocupan sus puestos Hay personas De los 360 trabajadores Que fueron Que fueron integrados Como permanente En el mes de enero Ellos Participaron en los tranques Participaron en los tranques Y después Del despido Que nos hicieron A nosotros Ellos han ocupado Nuestra plaza Ahora Cuando la alcaldía Ha dicho De que el despido Que ha habido Primeramente decían Que era por tranques Y ahora ellos dicen Que es porque No hay estabilidad En la alcaldía Roberto González Se envió un mensaje Al Edil Roger Gurdian Sobre el comportamiento Que tienen Algunos funcionarios De la comuna Si los que están afuera De la alcaldía Son los que salieron A defender a Daniel Y los que están Adentro de la alcaldía Son los que salieron A querer derrocar a Daniel En el siguiente reporte De Noel Gallegos Conoceremos la historia De las personas Con discapacidad Y las múltiples dificultades Que viven Por las barreras Arquitectónicas De la ciudad de Masaya Masaya es una ciudad Que al parecer No está diseñada Para las personas Con discapacidad Quienes día a día Tienen que sortear El tráfico El mal estado En las calles Y las aceras Ocupadas por los comercios Esta situación Se torna Un verdadero infierno Para las personas De este sector En su diario vivir Para ingresar También No va a comprar Sus carnitas O algo Sus pollitos No puede comprar Ahí por el hospital San Martín No tiene rapa No tiene nada Y tengo que suplir Aseme el favor Comprame una narita De pollo Comprame una narita De carne Porque no hay Como tres paros Arriba La almacera Pues Entonces tengo que estar Hablando de afuera Para adentro Y es que las barreras Arquitectónicas Y demás obstáculos En la ciudad de Masaya Están llenando Los espacios Para transitar Tal y como La asegura Don Ernesto Urbina Quien tiene más de cinco años De tener una discapacidad En su pierna derecha Producto del accidente De tránsito Ahora Ponen unos muñecos Ahí en la calle En la acera Y ahí no dan pasada También ponen Aquellas Que hay allá Al subir Antes de llegar Al mercado Allí ponen Unas estufas Para hacer Unas pizzas Y allá Más adelantita Están las ventas De zapatos Están unas mesas Allí Y ahí pasa uno Tiene que dejar Que pase el otro Para que uno pase Todas las aceras Están ocupadas Y para transportarse En taxi En buses También tiene dificultad Si porque Le traen la puerta Yo no puedo Doblar la canilla Entonces Que lo que hago Hacerme de viaje Para atrás Acostarme Y poder meter La canilla Y en los buses Peor Y en los buses Peor No le ayudan Tampoco El profesor Álvaro Gómez Quien es lisiado De la guerra De los 80 Considera que Tanto las entidades Gubernamentales Como las privadas Deben de ser Más conscientes Para que los Discapacitados Puedan circular Con mayor seguridad Y comodidad Yo creo que El Estado Y el gobierno Deben invertir Más recursos Para romper Esas barreras Y ayudar a una Persona discapacitada Que circule Libremente Por los centros Públicos Y por la vía Pública De Masaya En cuanto A la ciudadanía Lo que le pediría Es un poco Más de conciencia Hacia las personas Con discapacidad Las personas Que usan Silla de ruedas Las personas Que tienen Que andan Con bastones A veces son Personas no Videntes Y para mí Sería que se le Diera prioridad Para circular Por las vías Públicas Ya que ellos Son bastante Vulnerables A la hora De pasar Una calle De pasar Una esquina Entonces yo creo Que le deberíamos De tener más Conciencia Con esas personas Discapacitadas Aunque la bancada Sandinista De la alcaldía De Masaya Existe un espacio Para una persona Con discapacidad Al parecer Esta concejal No tiene ninguna Incidencia En sus funciones Para beneficiar A este sector Tan vulnerable Que sin duda Alguna Seguirá sorteando Las barreras físicas Mentales En esta sociedad Este ha sido Un reporte Desde la ciudad De Masaya Para voces En libertad Noela Milcar Gallegos Pueblo indígena En la costa Caribe Ha sido desplazado Forzadamente A Bilwi Por ataque De los colonos Así lo vemos En el siguiente Reporte De Nicaragua Actual Ese pueblo Indígena En el norte De Nicaragua Se ha desplazado Forzadamente Hacia Bilwi Por amenazas E invasión De colonos Dicen Miembros Territoriales De la unidad Nacional Azul y Blanco Mujeres Niños Ancianos Las personas Más vulnerables Están emigrando Hacia Bilwi A la cabecera Municipal Por temor A un ataque Esto estará Sobre la responsabilidad De los niveles De gobierno Desde el gobierno Comunal Desde el gobierno Territorial Gobierno regional Y gobierno nacional Limbor Bucardo Integrante del Consejo Político De la UNAP En el Caribe Norte Da seguimiento A esta nueva denuncia En la que se registran Los mismos patrones De invasión De tierras Y de violaciones A derechos humanos Pues han estado En alerta roja Pues han venido A poner la denuncia A la policía Se espera Que los colonos Puedan atacar A la comunidad Porque pues ya Ha habido amenaza Han habido Pues extraoficialmente Vía telefónica Han llamado Desde la montaña A decir pues que Que esto es Esto es Se merece una venganza Pues es mérito De una venganza Los primeros En migrar Del pueblo indígena De San Nilaya Son niñas Niños Mujeres Y ancianos En busca de seguridad Ya que han sido Amenazados Con el uso De armas Y fuerza Para desalojarlos De sus territorios Gerald Chávez Nicaragua Actual Daniel Ortega No tiene reparo En reconocer Públicamente La partidización De la policía Nacional Un mal Que se luchó Por erradicar Por más de 15 años Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Investiga Daniel Ortega No tiene reparo En reconocer Públicamente La partidización De la policía Nacional Un mal Que se luchó Por erradicar Durante más de 15 años Esta policía Es la policía Sandinista Dice Ortega En una carta De felicitación Que envió A la institución En el marco De su 41 aniversario En la carta Ortega Dijo Que la policía Representa La continuidad Histórica Evolutiva De las instituciones Revolucionarias Ortega Calificó A la policía Como leal Y fiel La institución Del orden Público Fue sancionada Este año Por Estados Unidos Que determinó Que fueron Partícipes De la represión Estatal Entre el año 2018 Y 2019 Muchos De los jefes Policiales Acusados De haber dirigido Los actos represivos Fueron ascendidos En grado En el marco De este aniversario Junto a otros 166 agentes Por la tarde Ortega Participó En un acto De homenaje A la institución En Nicaragua A lo largo Del invierno Se ha registrado La muerte De 10 personas Impactadas por rayos ¿A qué se debe Todo esto? Lo vemos En el siguiente Reporte de actualidad Con Dino Andino Desde el centro Humboldt Queremos dar Algunas recomendaciones En relación A las últimas Tormentas Que se han estado Presentando Con descargas Eléctricas Las tormentas Con las descargas Eléctricas Son unos fenómenos Meteorológicos Que recientemente Han estado Despertando Muchísima Inquietud En la población Ya que al momento Nos están Demostrando Bastante Temor Y preocupación Recientemente Hemos tenido Muchísimas De estas precipitaciones Con tormentas Eléctricas Y por eso Queremos Darles a conocer Las causas Y que se protejan De ellas Que puedan evitar Daños muy graves Como la pérdida De su vida Esta es una nube Que pareciera Inofensiva Es una nube Que puede ser Muy peligrosa Dependiendo De la forma Que quiera Son denominadas Como Cumulunimbus Provocan Lluvias Torrenciales Inundaciones Granizadas Pueden producir También heladas Tormentas Eléctricas Tornados Y pueden producir Fuentes Vientos También Que puedan estar Generándose Durante su trayectoria Este es un fenómeno Hidrometeorológico Que está afectando Todo el territorio Nacional Recientemente Y puede provocar Pérdidas de vida Humana Y daños materiales Cuantiosos Este tipo De nube O tormenta Puede llegar A llamársele Como Cumulunimbus Las cuales Organizan Grandes líneas Cuyos componentes Pueden estar Muy cercanos O pueden ser De varios cientos De kilómetros Y llegar a considerarse Como una línea De tormenta Y van acompañadas Siempre Con ráfagas De viento Y se les conoce Como línea De chubasco Estas mismas Nubes Pueden generar Varios tipos De descargas Eléctricas Y pueden alcanzar Hasta alturas De 20 kilómetros Y son fuertes Por corrientes De aire ascendente Que hay en su interior Y lo cual Está favoreciendo Su crecimiento Con el aire Que contenga Mucha humedad Pues esa forma Hay una forma De condensación Y está generándose Mayores nubes En la parte superior Y pueden manifestarse Con resplandores De rayos Que pueden generar Un ruido Que es lo que nosotros Llamamos el trueno Que es cuando Ya el rayo ha caído Y el relámpago Es cuando vemos El destello Que está presentándose Que es cuando El rayo ha impactado Y posteriormente Escuchamos Lo que es el trueno Tanto el rayo Es una forma Electroestática Que puede resultar De la acumulación De cargas positivas Y negativas Dentro de una nube De la tormenta Esta es la forma En que los rayos Se están dando Esta es la nube Cumulimus Tiene bastantes cargas Positivos Vientos ascendentes Vientos y corrientes Descendentes Que se combinan Con cargas positivas Y negativas Y generan Las que son Las condiciones De las descargas Eléctricas Y que pueden estar Ocasionando lluvia fuerte Durante las formaciones De estas nubes Cumulimus Son tres etapas Que los rayos Pueden darse Uno por el sol Que calienta La superficie De la tierra Y a su vez Este calor caliente Del aire cercano Y como ya explicábamos El aire caliente Es más ligero Y tiene menos densidad Que el aire frío Por lo que sube Y provoca Corrientes De aire ascendente Y además Así este aire húmedo Puede llegar a producir También bastantes nubes Que son las que Llamamos los cúmulos Y mientras siga habiendo Más cantidades De aire cálido Ascendiente Va creciendo Cada día más Y entonces Va generándose A lo que podría ser La nube Cumulimus Que es la madre De las nubes Los rayos Se pueden formar En una forma Imprevista Debido a las Combinaciones De las cargas Pueden afectar Tanto en el mar Como dentro de las ciudades O en el campo rural Y es importante Diferenciar Que las precauciones Que deben de tomarse Son muy necesarias Para evitar Que tengamos Estos impactos De estos rayos Y hay que tener En cuenta Las recomendaciones Que dan Los meteorólogos También las horas En que se indica Que pueden estar Presentes Estas posibles lluvias Y evitar Tener actividades Al aire libre En estos Lazzos de tiempo Que se están pronosticando De posibilidades De lluvias Con tormenta eléctrica Y también Evitar Permanecer en lugares Cuando esté Una tormenta eléctrica No correr Con ropa húmeda Y mucho menos Estar utilizando Equipos de teléfono celular Otro equipo electrónico Y más bien Mantenerlos apagados Para evitar Tener estos impactos De estos rayos Los cuales son Imprevistos Ya que no se pueden Llegar a predecir Y recuerden Que es Una descarga eléctrica De muchos Tajes Que puede llegar A ustedes A ocasionarle Hasta la muerte Los riesgos Asociados Estos rayos Estar en lugares Totalmente despejados Que aunque no haya lluvia Produce los rayos En seco Que son estas nubes Como los Nimbus Que producen rayos Descargas en seco Que aunque no esté lloviendo Si hay condiciones Óptimas De posibles Descargas eléctricas Y no estar circulando En el momento Que tengamos Una fuerte lluvia Circular mojado En piso O mojado Ya que pueden Producirse Algunas descargas Y tener Sencillamente Alguna posibilidad De fallecer Inmediatamente Debemos de buscar Lugares más seguros Para que podamos Tener condiciones Más favorables De protegernos De estas descargas eléctricas Hay que evitar Desconectar También los equipos Electrónicos En el momento En el momento Que tengamos Una tormenta eléctrica Hay que hacerlo Anticipadamente Estar no usando Ninguno de estos equipos No estar viendo televisión No estar utilizando Teléfonos celulares Hay que apagarlos Recuerde que la protección Frente a los rayos Y tormentas eléctricas Depende propiamente De cada uno de nosotros Y debemos de evitar De evitar Partes altas Estructuras metálicas Árboles De evitar estar En contacto con el agua Evitemos estar cerca De los árboles Estar recorriendo Que va mojado Estar en lugares amplios Donde podemos tener Algunas posibilidades De descarga Y evitar cualquier contacto Con cuerpos de agua Ríos O lago Mar O piscinas Busquemos cómo Protegernos Lo más pronto posible Ante las tormentas eléctricas Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz